Hola a todos, estamos en el mini consejo número 25 y hoy el titulado no te relajes que él aún te necesita. Bueno, estoy aquí entre el ordenador, con níspero, acabando de hacer la maleta... Bueno, como veis, siempre al límite en el último momento. Hoy os quería hablar un poquito de... bueno, este mensaje va dirigido a todos los que tenéis cachorros entre 5, 8, 9 meses, que realmente estáis en ese momento que os pensáis que ya habéis hecho la faena, ¿vale? Espera, que salen las zapatillas aquí, bueno, que se vea al nisperillo. Bueno, me ha dirigido a esas personas, ya os digo, que tenéis cachorros entre 5, 9 meses, que realmente ya habéis hecho mucha faena, habéis hecho todo lo que es la etapa de cachorros, habéis socializado un montón, habéis hecho todos los ejercicios, o sea, realmente habéis creado unos cachorros excepcionales. El mensaje es que no os relajéis, que ahora viene lo duro, ahora viene la parte de la adolescencia o juventud, dijéramos, y realmente es cuando más os necesitan. Tenéis que estar muy, muy a tope con la socialización, o sea, hasta ahora habíamos hecho una socialización, y está bien, es necesaria, es la primera etapa y va a marcar el resto de su vida, pero ahora, en la etapa adolescencia-juventud, es cuando realmente ellos aprenden lo que son sus relaciones, cómo relacionarse. Entonces, es importante que estemos muy encima y que incluso diría que tenéis que dedicar más tiempo aún, porque además ahora vuestro perro os va a poner al límite la paciencia, ¿vale? Es cuando está él probando los límites, cuando realmente va a tener su subidón de hormonas, y bueno, realmente es una etapa un poco dura. De hecho, yo tuve muchos problemas con Mongo a los 9 meses, y cuando buscaba por internet veía que muchísima gente estaba como yo en esa edad, ¿no? Y realmente deciros eso, que es una edad bastante dura. Yo lo comparo siempre con los 17 años humanos. No sé vosotros, pero yo tuve una adolescencia, fui muy buenina, estudié mucho y tal, pero bueno, esa edad la recuerdo como, bueno, con muchas discusiones con mis padres, muchas cosas, ¿no? Porque al final no sabéis bien bien si eres mujer, si eres niña, quieres hacer cosas de adulto, pero aún no estás preparado. Pues un poco con los perros pasa lo mismo, salvando las distancias, pero es esa época en la que ellos, bueno, están aprendiendo cómo relacionarse, no acaban de saber cómo, va a depender mucho también lo que hayáis hecho con ellos en la etapa de cachorro. Y bueno, y deciros que lo más importante en esta etapa es el vínculo que tengáis con vuestro perro. Es importante en todas las etapas, pero en esta más que nunca, porque realmente necesitamos que nuestros perros confíen en nosotros y nosotros en ellos, porque realmente es lo que va a hacer que ellos nos consulten, que estén con nosotros, que estén pendientes de nosotros. Y bueno, el mensaje de hoy, el mini consejo super mini, porque tengo que acabar de hacer la maleta, acabar de editar un vídeo, e irme directa para el AVE, es ese. Es que los que, bueno, no os podéis relajar nunca en la vida, pero los que tenéis perros adolescentes o en la etapa de juventud, que realmente penséis que tenéis que dedicar mucho tiempo. Este mini consejo viene, bueno, de otros consejos que os he dado para perros jóvenes, pero sobre todo por un mail que recibí hace unos días de una chica que, bueno, estaba muy preocupada por su perro adolescente y me decía que creía que, bueno, que le habían dicho que pasara de todo, que le dejara hacer, que realmente ya se le pasaría y que como máximo que le marcara los límites y tal. Complicado. Pensad que los problemas crecen. No sé si los que sois de mi edad recordaréis esa serie, pues lo mismo. Realmente los problemas crecen. No se quitan. Lo siento, no va así. Si tu perro tiene ahora un problemilla, dentro de dos años será un problemón. ¿Vale? Y es así. Con lo cual, ahora no te relajes. Realmente si veis algo que no os cuadra, algo que realmente veis que vuestro perro no lo está pasando bien, ahora es el momento de poneros las pilas y dedicarle mucho, mucho tiempo. Y sobre todo, no os centréis en corregir o en reñir. Centraros en enseñar. Es que al final dices, bueno, corriges, pero no le estás enseñando nada. No le has enseñado cómo se tiene que comportar. ¿Cómo quieres que haga? Pues hace un poco lo que le sale. Y lo que le sale normalmente pues no es bueno. ¿Vale? Pues ya os digo. Y luego deciros también que estoy detrás para lo que haga falta. O sea, que no estáis solos en esta etapa tan fastidiada de vuestro perro. Que tenéis que estar muy encima, que tenéis que hacer un montón. Que si os animáis dentro de unas semanas sacar el perro joven. Que ahí nos incidimos un montón en esta etapa. Y nada, que paséis muy buen puente los que tengáis puente. Los festivos, los que estéis de fiesta. Y nada, y Guillermo, nos vemos en Madrid dentro de unos días. De nada, de tres días, ¿no? Sí, el lunes nos vemos. Y bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo mini consejo. Y nada, a mí espero no lo dejaremos seguir descansando. Hasta luego.